Hola, yo soy Bernieras y este es mi MicTab Ahí va todo eso No, 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 no enfoca No enfoca en cosa mala Déjala, déjala, déjala Para que vean que hago algo En radio camarada, ¿cómo estás? Hola, ¿ya estás? Hola, ¿cómo te vas? Andale un saludo a toda la gente de Veracruz Un saludo para toda la gente de allá de mi querido Puerto Veracruz Y a sus alrededores, aguas, aguas, aguas No, no, no Oye camarada ¿Qué pasó camarada? ¿Cómo ves este batecito? Hay mejores vates que varios Uy, sí, eh Cheval el Internacional C4M Pues cuando venga el cerrador se tire pegado Ah, lo sabes Chaneke ¿Dónde la quieres, hijo? Chaneke, pídele, hijo Chaneke, pídele Chaneke, pídele ¿Qué tal? ¿Estás live? Sí Sí Chaneke, pídele, hijo ¿Tienes un mic on? Sí Sí Come Come This is a march Todos está viendo Hey guys Hi, Joe Mani Hi, Joe Is he listening to us? He is Miguel Peña Sanmigo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pediste sushi? No ¿Qué pediste? Nada, no pedí nada Pedí ahorita hace rato Ah, lo que pedí Todo por ahorrarte una comida ¿Qué, güey? Hey, tenemos la cabra La camarita ¿De qué hablas, verde? ¿Por qué no me habías pedido de comer? Pedí ahorita comida, güey O sea, desayunaste y comiste Desayuné y comí ¿Y no vas a comer otra vez? Sí, pero pidieron algo bonito o qué Sí, sushi Ah, pues yo no sabía, güey Sushi, dale, vamos a hacer promocional al Pes Gallo Un saludo para Pes Gallo Patrocínenos El que nos manda sushi todos los juegos El alimento de los águilas mexicanos ¿Y el que el chino? Dile a la cámara que Tienes dos meses que no le hablas a mi mamá Ya te esperaste tu mamá hace dos meses Ya te esperaste la novela esa del niño que vino del mar ¿Acomán? No, 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 no Melgarejo va a venir hoy así como el leo con su mujer Melgarejo hoy pichando va a venir así como el leo con su mujer Bien controladito Bien controladito ¿Cómo digo? ¿Cómo digo? Es que Melgarejo va a venir así como tu mujer contigo Bien controladito hoy así Es un mendilón Es un mendilón Es el señor de los anillos ¿Cómo se llama? Golum Yo nunca vi esas películas No, yo tampoco Y el otro es el de Harry Potter Harry Potter vi como hasta la 3 No, yo nunca vi eso no Pero ¿Cómo se llama Loto? El duende, el duende El que dice que va a ser libre El que era esclavo Sí ¿Cómo se llama John? El que era esclavo No, el duende Sí, sí, sí El... Gargarra, mamá El que dice... Toby, Toby, Toby 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 Buena Con Ron Se parece a Balvin ¿Cuál será más peligroso, güey? ¿El set del programa de La Oreja O nosotros aquí vivoreando gente, güey? Pepillo, Rigel Ventaneando O aquí el set de nosotros Este grupo para vivorear a la gente, güey El programa de Acapulco Show Ah, sí Ya leíeron todo Ya Lo peor que puede pasar Sí, cierto, güey Somos muy chismosos Sí, loco Y Dios me libre de tu boca, Leonardo ¿Y esto, churro? Me lo mandó Machado Hasta ti, Junior Le mandaron una docena Sí, la gozamos con Adrián Sí, sí, Adrián Saludos por si me estás viendo Sí, sí, cierto Adrián El mejor No te olvides Saludos, Adrián Se da 43, 33 y medio, güey No te olvides por acá La vieja Machado Le da la dirección de tu casa De Veracruz Para que te la mandes Aquí para que no gaste tanto en envío Aquí mero como le manda Mexicali la oficina O sea, porque nomás piensas en ti, güey No piensas en todas las personas, güey Que toda la gente sepa cómo eres, güey Que nomás piensas en ti, güey Eres un egoísta, güey Igual que Javier, güey No, no, Javi sí Sí, o sea Javi es una persona un poco egocéntrica, güey No está bien esa onda, güey Todo lo que ustedes digan yo soy La neta, si yo fuera aficionado Vengo y te grito desde las gradas, güey La neta Gracias a Dios no eres aficionado ¿Cómo se le grito? ¿Quién sigo? No, pero eres rebueno, güey, la neta O sea, si eres bien bueno Completa lo que ibas a decir No, 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 eres bien bueno Mucho talento, todo eso Sí, güey Cerebro, güey Pero qué bruto, güey No, güey, la neta, güey Es mentira la gente, güey A lo mejor en el short tienes cara de mamón Pero eres bien buena onda, güey Sí, o sea, así Te piden foto y todo Y no se las das Bien mamón Pero eres bien buena onda Eres bien buena gente, güey O sea, tienes cara de Tienes cara de De pocos amigos Pero tienes un chingo Tienes cara como Tienes cara como que está soliendo una caca Así como que Tienes una caca así Como que la está soliendo Pero cuando te saludan Van a saber lo buena gente que eres Sí, o sea, yo recomendaría que te conocieran, güey Lo bueno que la cámara está apagada, güey Oye, pues ¿cuántos hits va a haber hoy? Como catorce Sí, sí Hay trece, catorce Es decir, la malla no se vale Sí Yo meto la tecate Tengo puestelas O la que está acá, mira Ey, tú estás bien Sigue el mismo swing, güey No, 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 no Ahí, ahí No, es que estoy Chacando Aguanta, fíjate Oh, qué Ay, ay, ay Pero para que haces lo mismo que yo Aquí se me revuelve la guantaneta Falta en round, ¿verdad? Sí Javi ¿Cómo va a quedar el score hoy? Héctor El que quede más cerca Le picha un sushi Se gana un sushi El otro se lo picha El que quede más cerca Gana Gana Y el que pierde No, y el que pierde Paga un sushi Ah, ¿entre tú y yo? Sí, sí, sí Me extraña que hay cámara No me lo puedo andar volando Si no es de Japón Se enojan Vamos a quedar 6-2 Lleva así 5-2 ¿5-2? No, no, no 4-1 Vamos a ganar Te dijiste 6-2 Yo llevo 4-1 Ok 4-1, ¿eh? No, no, no El primer picha me la va a jonronear Y ya me va a salir ¿Cuántos años tienes? No importa Hay que aparentar Que somos buenos amigos Y las cámaras No, no, no Es que sí, sí Hay esos momentos Donde diferimos mucho Son tres la última ¿Qué son? Le tumbaste la bomba Me vamos a springer ¿Un plazo? ¿Un plazo? ¡Oh!